La realidad es que estamos muy contentos de ver Evicui, un puerto muy bastardeado, muy conflictivo, hoy realmente con inversiones privadas. Yo siempre digo que pasamos de ser punto a ser banca, realmente lo que antes hacía el Estado, ahora lo hacen los privados y funciona para la producción interna. Esta inversión privada es para el desarrollo hoy de Mineral de Hierro y tenemos previstas inversiones privadas para el tancaje de combustible y para instalar otras infraestructuras en la provincia. Privada porque hay un privado que cree en la provincia y invierte en el puerto de Evicui, dejando una infraestructura que va a quedar para el puerto y haciendo obviamente un negocio de transbordo de Mineral de Hierro. El puerto históricamente fue concebido para el transbordo de Mineral. Esto también nos ayuda porque parte de esta inversión privada fue para uso público. Hay muelles de uso público que realmente lo reparó esta inversión privada y no solo que lo reparó y está para uso público, principalmente el arroz, sino que aparte de esto nos pagan un canon por el uso de esta tierra. Ahora, cuando hablamos de inversiones privadas en infraestructura, en este puerto en particular, estamos hablando de inversiones muy importantes. Para que tengan una idea, nosotros estuvimos ahí y veíamos la balanza que se utilizaba anteriormente con las construcciones que quedaron después del escandaloso problema que tiene el puerto de Evicui. La balanza estaba prácticamente enterrada dentro del puerto con 5 metros de profundidad, que es lo que significa que se levantó todo el predio 5 metros para poder evitar las inundaciones recurrentes que tenían estas instalaciones y por lo cual hacían casi imposible que fuera operativo durante todo el año. Estas inversiones son las que hoy están y son las que están permitiendo que este puerto vuelva a funcionar. ¿Qué pasa si el puerto de Evicui o todo el entorno del puerto de Evicui era inundable? No ha pasado en cada creciente cíclica, cada 5 o 6 años, quedaba ojo de agua. Lo único que se salvaba era el muelle, así que era inoperable en las condiciones actuales. La primera inversión, y yo creo que la más grande, se levantó todo el terreno 5 metros, llevándonos una cota de no inundable. Eso hace previsible cualquier negocio. Realmente nosotros anteriormente con la espada de Amocle de la inundación no podíamos cerrar ningún negocio porque no sabíamos si íbamos a obtener el acceso ni sabíamos si íbamos a obtener en condiciones del puerto. Esta inversión, gran parte de esta inversión es en relleno. Se rellenaron 11 estrellas y media levantándola a 5 metros. No solo se la rellenó, se la compactó, se le puso membranas para la parte ambiental. Es un puerto que está certificado por la provincia en cuanto a la parte ambiental. Se repararon los muelles, se cambió toda la iluminación, toda la red de incendio nueva, iluminación nueva, defensas nuevas del muelle. Realmente ha sido una inversión importante que no solo la va a utilizar el privado, sino que el privado hace inversión que va a utilizar otros usuarios de la provincia, incluso productores provinciales. Todas estas habilitaciones, tanto de aduana, de puerto, y todo eso a nivel nacional. Realmente a mí me conta que el gobernador en esto peleó muchísimo para que se impusiera Entre Ríos en cuanto a las habilitaciones, en cuanto a que se cumpliera todas las normas y que no hubiese ningún impedimento. Y él mismo gestionó incluso plazoletas fiscales y todo para que se consolide esta inversión. Y en reuniones pasadas con inversores y con el gobernador, lo primero que le agradecieron fue el gesto del gobernador y no solo el gesto de acompañarlos en la gestión, sino la transparencia que habían encontrado en la gestión del gobierno de Uruguay. Y un año extraordinario para el puerto de Vicui había sido ya hace un par de años donde se habían logrado mover 200.000 toneladas de mercaderías. Este año, y tan solo con 5 meses finalizados, ya se van moviendo más de 500.000 toneladas en este ámbito. Día a día vamos mejorando los récords. Nunca el puerto de Vicui superó las 200.000 toneladas. Hoy estamos a mitad de año y ya estamos en las 500. Realmente ha sido muy importante. Hoy está posicionado a ser en transbordos, no solo en minerales. Todo lo que sea transbordo combustible va a ser, yo creo que va a ser el puerto de la hidrovía en cuanto a transbordo. Y va a ayudar estas inversiones a que toda la producción enterriana pueda salir. Esto hay que mirarlo a los puertos, al sistema portuero enterriano como complementario. Y Vicui tiene que ser complementario de los otros puertos enterrianos. Es decir, tiene que funcionar Diamante, tiene que funcionar Concepción del Uruguay que está en un proceso realmente importante. Pero, y que Vicui le sea complementario. Así que si yo puedo cargar un buque en Concepción del Uruguay, puede ser completado por diferencia de calado en Vicui. Entonces favorecer a nuestros productores que no trasladen toda su mercadería a Vicui, sino utilizar el puerto de Concepción del Uruguay y terminar el barco en Vicui. Que realmente de esta manera nosotros le ofrecemos a nuestros productores una complementariedad en cuanto a los puertos para que se les baraten los costos de traslado. Incluso desde la costa de Paraná, de Puerto Marque, Hernandario, Diamante, de la misma manera con otros productos. Hoy también, hoy tenemos un incipiente desarrollo en Puerto Marque, sacando cada 15, 20 días una barcaza de productores de la zona. Ahora estamos también viendo el tema combustible, no solo combustible para el desarrollo de la hidrovía, sino combustible para dejar estaqueado combustible a los productores enterrianos, que si llega el momento de cosecha, siempre falta. Y tener una planta de combustible en el norte enterriano de gran capacidad, y no solo con la llegada de camiones, sino con la llegada de provisión de barcaza, hace que el norte enterriano tenga una garantía de combustible en época de cosecha. Y las millonarias inversiones y la realidad actual del puerto es solamente el puntapié inicial para lo que puede llegar a ser este. Un puerto que está ubicado tan solo a 50 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, de los principales puertos de la provincia de Buenos Aires, que tiene características totalmente distintas a lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, con posibilidad de accesos mucho más tranquilos, sin problemas de tránsito, y con un nivel de seguridad y tranquilidad totalmente distinto a lo que es Buenos Aires. Por eso, las intenciones y las miradas con que se lo están viendo a este puerto desde las empresas que trabajan en exportación y en el mercado marítimo, es más que interesante. Y esto es lo que hace que ya haya proyectos de inversión y posibilidad de erradicar nuevas inversiones en la zona. Ibicui, esto fue el puntapié inicial, y fue demostrar que Ibicui podía. Realmente, con un perfil muy bajo, hoy el puerto de Ibicui está logrando imponerse a nivel nacional en cuanto al transbordo. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos dos, tres inversores en carpeta, que en los próximos meses se licitará el tema de tancaje combustible y posiblemente una ampliación de mineral de hierro. Y también desde la provincia estamos solicitando, y ya está incluido en el presupuesto nacional, un financiamiento para un nuevo mueche, que va a ser de cargas generales, donde en el cual nosotros intentamos que toda la producción o la mayor producción de la provincia pueda encararse a través de este mueche de cargas generales, que va a ser un mueche de última generación, como para que la producción pueda salir por ahí. Siempre hablo, esto tendría que ser complementario. Paralelamente a esto, nosotros estamos trabajando en el puerto de Ibicui, para que tenga una idea, el puerto de Ibicui tiene 100 hectáreas. Exactamente las mismas hectáreas que tiene el puerto de Buenos Aires. Así que podemos crecer muchísimo. Lo que estamos tratando de intentar es el crecimiento en adosarle a este proyecto de puerto un proyecto de parque industrial, que le incorpore a la materia prima que estamos sacando un valor agregado y tenga la alternativa de exportarlo desde el mismo parque industrial pegado al puerto. Eso es un anhelo. Bueno, estamos trabajando porque la realidad que el parque industrial, como ya lo dije en el puerto, uno parte 5 metros abajo de cualquier terreno natural. Entonces hay que también hacer una inversión importante en cuanto a relleno. No solo lo de relleno, porque sería lo menos posible, pero en cuanto a energía, que hay que llevar una energía acorde al desarrollo que uno quiere en esta zona. Y lo interesante también de todo esto es que aparte de estas 100 hectáreas rodean otras 200 hectáreas más de la nación que realmente se podían incorporar a este desarrollo. A esto también hay que sumarle el fuerte impulso que le da el gobernador al ferrocarril. El ferrocarril tendría que llegar francamente a la empresa AL en utilizarse como carga para el puerto de Vicuí, como lo está haciendo la idea que es la concesión de Uruguay a Diamante, pero realmente por las distancias no tenemos que dejar afuera el ferrocarril en cuanto a la llegada franca al puerto. Y con respecto a los puertos de Entre Ríos, como decía Rodríguez, este puerto tendría que ser un puerto de complementación para los otros. Por ejemplo, en el tema de frío, donde Concepción del Uruguay, si logra un dragado, que estaría comenzando ya en las próximas semanas el trabajo más importante de dragado, y poder poner que la carnavícola, que el citrus salga de Uruguay y haga un transbordo en Ibicuí, sería uno de los aspectos fundamentales para bajar costos y mejorar la competitividad de los productos entrerrianos. Nosotros también estamos apostando a Concepción del Uruguay que se consolide porque el menor transporte de la costa del Uruguay, toda la parte avícola está cerca. Por eso estamos también desarrollando el tema de contenedores, porque el tema de contenedores nos abre un mercado mucho más grande en cuanto a las posibles ventas. Hoy en Ibicuí, cuando cargamos un barco de arroz, aunque sea embolsado, va a un destino o dos destinos y salen 30.000 toneladas. En cambio, si yo 30.000 toneladas las llevo a contenedores, puedo tener 300 destinos diferentes. Entonces, hace mucho más rápida y más consistente la venta de nuestros productos. Obviamente que hablamos de la complementariedad como para que hoy se va a hacer el tráfico de Concepción del Uruguay, Montevideo o Buenos Aires, saliendo con chata para cargar un buque de contenedores más grande. En Ibicuí podrían entrar esos buques, así que capaz que estamos haciendo, en vez de Buenos Aires, Ibicuí. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Gracias.